que se va a pasar se diría que se quedaba sin fin cuando el demás iba a la cama cuando el otro día me parecía que había sido si iba a la puerta de la cama se sentaba y asustaba Uff miraba se quedaba sin fin y se quedaba sin fin y se quedaba sin fin